Vamos a ver si queda cabrón ahora. Yo, yo, Nicky Jam, yo, bandolero, ja, chiqui chau, chiqui chau. Dale mami, pégate, que en la noche es pa' eso. Dale, ven, devorame, vamos allá que soy tu mío. Dale mami, pégate, que en la noche es pa' eso. Dale, ven, devorame, vamos allá que soy tu mío. Descontrolado, agitado, motivado, bien sudado. Tú y yo soleado, beso focao, la marca tú no pa' ningún lado. Descontrolado, agitado, motivado, bien sudado. Tú y yo soleado, beso focao, vamos allá tú no pa' ningún lado. Dale mami, pégate, que en la noche es pa' eso. Dale, ven, devorame, vamos allá que soy tu mío. Dale mami, pégate.